Se vive triste el momento Las horas se pasan lento Y es que la noticia Los golpea hasta el pecho Solo quedan los recuerdos Del grande de la familia Se no fue pa' arriba Mi querido viejo 77 parejos Los años que se cargaba La vista cansada y calmado El reflejo De enseñanzas y consejos La bolsa traía cargada Y cuando me los daba Lo escuchaba atento Pero se fue para arriba Se le terminó la vida Y allá por el cielo Ahorita nos miras Don Chuy así te decían Tata Chuy recuerdan todo Y ahora cada loro Son de tus semillas Ánimo familia Duarte Échele ganas con Pamel Compas Saúl Siempre bebiendo el momento Siempre lo veían sonriendo Y el tocar la coche Lo ponían contento De corazón fue ranchero Pero hay buen recuerdo Y es que se fue para arriba Se le terminó la vida Y allá por el cielo Ahorita nos miran Don Chuy así te decían Tata Chuy recuerdan todo Y ahora cada loro Son de tus semillas ¡Gracias!